No tengo nada que perder No tengo nada que probar Miro hacia arriba sin creer Todo termina para empezar No me conoces como tú creías Tengo páginas que aún están escritas No me conoces, no me conoces No me conoces como tú creías It's alright, está bien Esto es para mí, no voy a perder And it's alright, está bien It's alright, me voy sin decirte No lo vas a entender I do whatever I want Think I'm right when it's wrong Hold my breath for too long But I got a lot of love to give And if it's for you I just might Share it when it feels right No tengo nada que perder No tengo nada que probar Miro hacia arriba sin creer Todo termina para empezar No me conoces como tú creías Tengo páginas que aún están escritas No me conoces, no me conoces No me conoces, no me conoces Como tú creías It's alright, está bien Esto es para mí, no voy a perder And it's alright, está bien It's alright, me voy sin decirte No lo vas a entender No me conoces, no me conoces It's alright, it's alright It's alright, yeah No tengo nada que perder No tengo nada que probar Miro hacia arriba sin creer Todo termina para empezar No me conoces como tú creías No tengo páginas que aún están escritas No, 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 no No me conoces, no me conoces Oh, como tú creías It's alright, está bien No, 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 no No me conoces, no me conoces It's alright, it's alright Gracias.